¡Hola Conectados! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, aquí nos encontramos en el Parque de los Chorritos y vamos a cambiar un poquito la rutina que tenemos diariamente. Vamos a ir a jugar con todas las personas que nos encontremos en la calle, a qué probabilidad hay. Así que vamos a ver qué respuestas bien interesantes nos encontramos, qué hacemos, nos vamos a divertir y espero que ustedes también. Así que vamos. Bueno, antes de iniciar, para los que no saben cómo se juega, qué probabilidad hay, los vamos a poner en contexto. Bueno, vamos a poner un reto y después vamos a contar los números del 1 al 3. Las dos personas deben decir cualquiera de esos números. Si coinciden, entonces van a poder hacer el reto. Si no, no hay reto. Ejemplo, ejemplo, yo le pondría a Francia un reto, digamos que me dé un helado, así bien grande, ¿cierto? En tus sueños. Lo que nosotros haríamos sería 1, 2, 3, 2. Como sí coincidimos, entonces Francia me va a tener que dar un helado en sus sueños. Pero sí, me daré el helado y en sí en eso consiste. Bueno. Entonces vamos a jugar con las niñas o niños que nos encontremos, con las chicas o chicas. Bueno, entonces ya sabes en qué consiste el reto, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué probabilidad hay de que me muestres tu fondo de pantalla del celular? Bueno. Listo. Francia, cállate. Uno, dos, tres, tres. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, aquí nos encontramos con María Antonia, entonces vamos a jugar. Bueno, María Antonia, ¿qué probabilidad hay de que usted se coma una chocolatina en 10 segundos? Bueno, me voy a tener que viajar para poder jugar. 12 segundos después. Uno, dos, tres, uno. Ay, qué triste. Una mancha especial para mí. Bueno, María Antonia, muchas gracias. Bueno, estamos con... Salome. Bueno, Salome, entonces vamos a ahogar, ¿qué probabilidad hay? ¿Te parece? Listo. ¿Qué probabilidad hay de que le des un abrazo a alguien que haya aquí en el parque de los chorritos? Bueno. Sí. Bueno, entonces... Uno, dos, tres, uno. Bueno, primero, ¿a quién le vas a dar el abrazo? A Luciana. A Luciana. Bueno, déaselo pues a Luciana. Muy sencillo, ¿cierto? Sí. Entonces hacemos otro. Sí, a ver. Bueno, entonces, ¿qué probabilidad hay de que se ponga a bailar? Sí. Bueno. Listo. Uno, dos, tres, dos. Bueno, ¿qué vas a bailar? No sé, espere yo mismo. Bueno, piénsalo. Bailar. 12 segundos después. Muchas gracias. Es muy amable. Esto fue todo por hoy. La pasamos súper bueno. Nos divertimos mucho con estos retos. Sí, nos divertimos mucho. Espero que ustedes también se hayan divertido porque estaban muy entretenidos. Esas chicas nos hicieron reír. Gozamos. Y bueno, nos veremos en una próxima. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!